La contingencia por el COVID-19 y la suspensión de las liras de fútbol son los pretextos perfectos para conversar por videollamada y recordar gratos y amargos momentos, y los argentinos Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín lo hicieron para mala fortuna de los mexicanos. Maxi reveló que en el 2010 le emitió a Rojo Benítez para llegar a Liverpool, luego de que la condición era saber inglés y el argentino no tenía ese requisito, pero su confesión del gol ante México fue lo más llamativo. Rodríguez y Sorín verdugos del 3 de Ricardo Antonio Lavolpe con un golazo de Maxi en el tiempo extra de los octavos de final del Mundial de Alemania 2006 hablaron de aquel partido en Leipzig. Rodríguez confesó que el tanto de la victoria fue circunstancial y si pateara de nuevo ese balón terminaría en la tribuna. Demasiado. Contra las cuerdas, con ese equipo de Lavolpe que jugaba muy bien. No sé cómo te vi, pero te vi allá lejos y por suerte el cambio de frente salió limpito, salió creo que con la velocidad justa. Yo siempre lo digo, cuando me preguntan siempre cuento eso, digo, Juanpi no es de cambiar de frente, siempre lo hablábamos y yo creo que como te grité tanto, me la tiraste de pesado que te la pedía, pero nada, en el momento cuando viene la pelota como le digo siempre, yo me la quería acomodar para mi pierna, para la derecha, pero como veo que el defensor va a cerrar el tiro ese nada, giro que son, que lo haces por hacer, que salen un poco natural y cuando yo la paro el pecho ya ahí digo le pego y cuando sale al arco como la empalmo y ya veo el recorrido que se va a meter es impresionante, la verdad que y creo que si pateo 10 millones de veces más, puede terminar en la tribuna, me la puede sacar el arquero pero creo que en el momento que tenía que entrar, entró y creo que eso fue lo lindo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes